El mejor gambeta, que ni los sueños respeta tan lleno va de coraje, sin demasiado rocaje y sin ninguna careta. Dice el que estapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la cabeceta. Dice el que estapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos Aramos, 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 aramos. ¡Canta N Save!! Brindas copias en mis champañeras A cualquier día del poder de tal Brindas copias cuando debas ir Y los platinos para reventar Y las champañas que de cochan hoy Guardé los cochos para un poco de hacer Te viene el brilho del hombre y nacer Y ya no hay goles que ven de por paz Y para dos, para dos Para dos, para dos Para dos, para dos Para dos, para dos Como se caigan a pedazos de la pared Para la ciudad Todo el día en el aire No se me sabe lo que será ¿Qué será? Y si el tiempo es mejor en lo suyo Y vos no puedan abrir tanto suyo Y más campeones por el tobogán A parar y barriendo Y viajan fuera de la obra mágica Al cuerpo abarca y barra mil millones Todos se pinchan para la ocasión Y esperan alguna amigad No, para dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.